Muy sencillos de salud pública, vamos a conversar sobre test diagnósticos, pre-diagnósticas, en realidad la sesión es bastante sencilla, pero me interesaría que lo poco que conversamos sí quede fijado y zanjado. Hasta ahora, de lo que yo recuerdo, siempre hay por lo menos una pregunta en los exámenes de admisión a residentado del ENAM sobre este tema, así que vale la pena que le demos, de todas maneras, una ojeadita y los conceptos no son muchos, así que eso es lo que vamos a tratar de revisar. No sé si me escuchan bien, no se conectan todavía en Guarán ni en Chancay. Ok. Bien, para empezar, todos sabemos de que la normalidad es un concepto que no es nada definido, sino es una cosa más o menos etérea, definida básicamente por quienes van a utilizar el concepto. O sea, no es que uno diga es uno más uno dos, dos más dos cuatro, eso es matemática y es muy sencillo de entenderlo. En cambio, la normalidad es a lo que uno va a definir prácticamente a priori en base a algunos antecedentes o datos previos. Entonces, un sujeto normal podría ser que no se estudió lo suficiente porque no se ha detectado qué cosa está mal o qué está fuera de lo normal. Y en ese sentido, nosotros podemos tener una imagen en donde vemos que acá cuál podría ser el grupo o el sujeto no normal o anormal. ¿Cuál? ¿De qué color son el grupo no normal? Vamos, despierten. ¿Qué grupo es no normal o qué grupo es normal en todo caso? ¿Qué grupo es normal entonces? Más fácil. La mayoría. Lo rojo es lo normal. ¿Están de acuerdo? ¿Pero por qué? ¿Quién define que el grupo rojo es normal? ¿Por qué la mayoría es normal? ¿Por qué la excepción no es lo normal? Entonces, lo primero que tienen que entender es que ese concepto de normalidad lo definimos nosotros. ¿Sí? Y en base a ciertos criterios. Entonces, ustedes dicen que por mayoría lo normal es lo rojo. Ok. Entonces, su criterio de normalidad es que sea la mayoría del grupo. Algo parecido va a suceder en estadística en donde no vemos la mayoría como un número sino vemos el comportamiento de la mayoría. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo voy a poner una diapositiva que habla básicamente de algunas ideas. Entonces, en realidad hay cuatro impresiones mentales decía alguien, Epicteto decía en donde hay cosas que son lo que parecen ser. ¿Sí? Se entiende, ¿no es cierto? Hay cosas que nosotros vemos parecen ser una cosa y lo son. ¿De acuerdo? Entonces, yo miro esa pared parece blanca, es blanca. Ok. Pero también hay situaciones en las cuales hay cosas que no lo son y no parecen serlo. Entonces, yo digo Ok. Acá no hay un agujero en el techo. Eso parece. Parece que no hay ningún agujero. Y efectivamente no hay ningún agujero en el techo. Entonces, hay cosas que parecen serlo y lo son y cosas que no parecen serlo y no lo son. Sin embargo, vamos a encontrar cosas que no lo son pero que sin embargo cosas que sí lo son pero que sin embargo no parecen serlo. ¿Sí? Hay cosas que digamos que son falsas pero nosotros las asumimos como verdaderas. ¿Sí? Y también pueden haber situaciones en las cuales tenemos situaciones verdaderas situaciones falsas pero que parecen ser verdaderas. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros lo que necesitamos en todo momento es poder identificar cuándo nos vamos a equivocar cuándo vamos a acertar. Y eso tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos en medicina al aplicar las pruebas de test diagnóstico. Y sobre eso vamos a hablar ahora. Por ejemplo si yo voy a utilizar exámenes de laboratorio si utilizar exámenes de laboratorio ¿de qué estaría yo hablando? ¿Es una prueba diagnóstica o no? Hacen la mano. ¿Quién dice que sí es una prueba diagnóstica? Están catatónicos. Ok, ya. Alzaron el dedito algunos. Entonces, ¿sí es una prueba diagnóstica? ¿La información clínica en la historia clínica será una prueba diagnóstica o no? ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen que no? ¿Alguien se opone? ¿La información clínica es una prueba diagnóstica? ¿Es un examen que vamos a tomar? ¿Es una prueba que vamos a hacer? ¿Quiénes dicen sí? Alcen la mano. ¿Uno, dos? ¿Quiénes dicen tres? ¿Quiénes dicen no? ¿Uno? ¿Tres a uno? ¿Tres a dos? Ok, en realidad sí lo es porque es una prueba. No es una prueba, no es un análisis, no es un examen de laboratorio. Pero es una prueba que yo voy a decir y voy a, por ejemplo, en la información clínica voy a preguntar ¿Usted? ¿Puedo preguntarle ¿En su familia hay alguien con hipertensión arterial? ¿Y si el antecedente es positivo es una prueba que he hecho o no es una prueba que he hecho esa pregunta? Esa sencilla pregunta de la amnesis. Sí, es una prueba diagnóstica porque la respuesta me va a orientar en el diagnóstico a mí. Si sale positivo tiene mayor riesgo de tener hipertensión arterial de ese paciente. Le va a agregar una probabilidad de estar enfermo en base a todo el cuadro clínico. Entonces, todo lo que tiene que ver con la información en la historia clínica va a ser una prueba diagnóstica y no solo en la amnesis sino también en el examen físico. Cuando yo hago el examen físico y yo encuentro Robson positivo ¿Qué digo? ¿Riesgo de qué? Apendicitis. Si encuentro Maburnia positivo Apendicitis. Si encuentro los signos positivos voy a comenzar a decir hay sospecha que este paciente tiene una enfermedad. Entonces ya no es el examen de laboratorio sino es todo aquello o toda aquella información que yo pueda obtener y que me ayude a mejorar mi posibilidad de hacer el diagnóstico del paciente de que tenga o no tenga la enfermedad todo eso en realidad es una prueba diagnóstica. Una prueba diagnóstica puede ser un examen de laboratorio puede ser una pregunta sencilla o puede ser inclusive el examen físico como tal. ¿Sí? Más ejemplos Esto sí obviamente es una prueba diagnóstica cualquier prueba de imagen Ahora ¿Qué cosas son los conjuntos de hallazgos? ¿Cómo se llaman esos? ¿Cuáles son? Los hallazgos conjuntos cuando tienen tres, cuatro, cinco hallazgos los síndromes o síndromes ¿Los síndromes son pruebas diagnósticas o no? ¿Quién dice sí? Los despiertos no más opinen obviamente Sí ¿Quién dice no? ¿Quién se atreve a decir no ahora? Ya no quieren ¿Por qué no? Porque en realidad si ustedes juntan varios signos varios hallazgos en realidad lo que están haciendo es tratar de aproximarse al diagnóstico Entonces cuando se hablan de pruebas diagnósticas estamos acostumbrados a decir ok, la muestra de sangre la radiografía la ecografía no solamente los métodos auxiliares sino puede ser cualquier pregunta cualquier cosa que yo haga para tratar de llegar al diagnóstico se convierte en una prueba diagnóstica y después vamos a ver que esos tienen probabilidades que nos van a interesar mucho cómo se hace Ok empecemos Tenemos un paciente cualquier paciente lo primero que hacemos qué cosa es preguntarnos si está enfermo o está sano o de qué cosa está enfermo o de qué está sano y entonces nosotros le vamos a pedir qué cosa le vamos a pedir algunos exámenes ¿no es cierto? Pero ¿para qué? Para tener información lo que queremos saber es si ese paciente está o no está enfermo y esas son las pruebas todas las pruebas que utilicemos desde la historia clínica hasta el último examen que le pidamos va a ser una prueba diagnóstica y en base a ello lo que vamos a estar tratando de aproximarnos siempre es a una probabilidad de que el paciente esté enfermo o no no vamos a decir que el paciente esté enfermo y eso es algo que en medicina siempre tenemos el problema siempre pedimos un examen y le decimos usted tiene cáncer mentira lo que tiene ese paciente es una alta probabilidad de tener cáncer si ustedes ven a un paciente llega con un dolor precordial con irradación hacia el hombro izquierdo ¿qué tiene ese paciente? ¿qué tiene? una angina pero la angina ¿de qué será? ¿la probabilidad cuál es? ¿un uñero en el pie izquierdo? entonces un infarto es la probabilidad ¿no es cierto? ¿pero ustedes le dicen que usted tiene un infarto? muchas veces sí ¿pero qué hacen para asegurarse? ¿qué le piden? ¿qué le piden? un EKG si sale el EKG positivo una desviación ¿qué dicen? ¿tiene infarto o no? probablemente ya ¿qué más le piden para asegurarse? enzimas ya le piden sus enzimas salieron elevadas ¿tiene infarto o no? ¿sí o no? están discutiendo ahí a ver si tiene o no tiene infarto ¿cuándo ustedes dicen si tiene un infarto? ya ya la clínica te dice que probablemente sea un infarto le sale un EKG positivo le salen enzimas positivas ¿tiene infarto o no? sí ¿todos de acuerdo? ¿cuál es el gol estándar para infarto? ok la ecografía es el gol estándar para patología esperamos que se muera para decir que tiene un infarto ok no tenemos el gol estándar máximo ¿cuál es el gol estándar entonces para infarto? una geografía perfecto quiere ver si hay obstrucción parcial quiere ver el grado de obstrucción ok ¿y quién le va a pedir esa prueba al paciente? de acá de los presentes ¿quién le pediría esa prueba? ¿alguien? ¿por qué no se lo pedirían? no es práctico ¿por qué no es práctico? muy caro ya ¿por qué más no se lo pedirían? ok costo-beneficio en cuanto al tiempo no podemos esperar hacer la prueba para recién tomar una decisión ¿qué otra razón para no hacerla? la complejidad ok pero sobre todo en la complejidad ¿cuál es el problema? especialista ok entonces satélite pongamos otro ejemplo tenemos un paciente con un dolor intenso de cabeza una cefalea que no calma con nada y que bueno pues el paciente ha probado diversos tratamientos y no mejora y sigue con el dolor intenso sostenido se mantiene ¿cuál es la sospecha diagnóstica? el paciente no es hipertenso el paciente no tiene antecedentes de enfermedades previas conectivas no tiene mayor factor de riesgo ajá sospechan de un tumor cerebral ¿por qué sospechan de un tumor cerebral? solo le se da un signo ok perfecto estamos empezando una probabilidad inicialmente que les dije tiene un dolor intenso que no se ve y luego les comencé a decir no tiene antecedentes no tiene antecedentes entonces ustedes al toque comenzaron a deshacerse de diagnósticos porque comenzaron a descartar diagnósticos entonces les quedó sin saber la edad sin saber el sexo les quedó como una muy buena posibilidad del tumor cerebral por el tipo de dolor ¿no es cierto? entonces ¿cómo se asegurarían que es un tumor cerebral? ¿una tomografía? ¿una tomografía diagnostican tumor cerebral? ¿diagnostican masa? ¿una biopsia? ok ¿quién le hace una biopsia a ese paciente? el el doctor taladro ¿no? ¿por qué no le haríamos una biopsia a ese paciente? no ya le hicimos un ataque apareció una mancha le hacen la biopsia no sabemos si es un tumor probablemente sea un tumor pero queremos asegurarnos ¿por qué no le hacen la biopsia? aparte que sea caro o demora o sea el especialista ¿por qué principalmente no le harían la biopsia a ese paciente? el alto riesgo por hacerle una biopsia por asegurarse el diagnóstico lo que van a tener ustedes es incrementar el riesgo de muerte de ese paciente entonces más daño que beneficio creo que es un poco lo que decían en complejidad de exámenes y todo ¿no? mientras más complejos los exámenes usualmente mientras más invasivos el riesgo para el paciente es mayor entonces son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de decidir por un examen por una prueba ok entonces yo para interpretar una prueba de diagnóstico un resultado tengo que hacer uso de mi juicio clínico tengo que hacer uso de lo que esté publicado de los datos que estén diciéndome de cuán buena o mala es esa prueba tengo que organizar esa información y tengo que tener algunos principios básicos para ese análisis en particular entonces hay algunos criterios que yo tengo que tener en cuenta para hacer si mi prueba vale la pena o no vale la pena para tomar la decisión o cuánta fuerza tiene y hace un rato lo mencionaron un gol estándar una prueba de oro lo que hace básicamente es eso me da una gran seguridad de que lo que me dice que está midiendo es así entonces ¿se acuerdan del primer slide? decíamos que lo que parece ser es pero ya no es solo mi impresión porque lo he visto al paciente sino porque le he pedido además una prueba diagnóstica yo desde que veo un paciente con palidez palmar puedo estar sospechando que ese paciente que tiene algún grado de anemia entonces lo siguiente que hago después de ver las palmas así rápidamente que hago que miro le hago hemograma de frente que más miran todo el mundo cuando examina a su paciente que más le mira no le mira las mucosas después se asegura no vaya a ser que las manos son un poco paliduchas no mira mucosas ya después le pides la prueba adicional no, no le mira mucosas entonces fíjense que lo que yo voy a tratar de hacer es ok, pero por ejemplo para anemia ¿cuál será el gol estándar? la prueba de oro la mejor prueba ah, ok Changkai quiere un resumen bien bueno mientras ustedes piensan la respuesta en el gol estándar de matrocrito vamos a contarles en 10 segundos a Changkai que cosa hemos avanzado ok para los de Changkai lo que hemos visto sin sencillamente es que nosotros tenemos pruebas diagnósticas y todas las pruebas diagnósticas en realidad son nada más que formas de aproximarnos hacia si el paciente está enfermo o está sano estas pruebas diagnósticas pueden ser desde lo más sencillo una pregunta al paciente hasta lo más complejo que es una prueba invasiva hasta una biopsia inclusive pero todo aquello que nos ayude al diagnóstico del paciente va a convertirse en una prueba diagnóstica estas pruebas tienen ciertas características que vamos a ver hoy día una de ellas o no una característica pero un detalle previo es que nosotros debemos identificar cuál es la mejor prueba cuál es el gol estándar entonces ahora yo les preguntaba aquí en Lima y les pregunto también en Changkai espero que respondan cuál es el gol estándar para diagnosticar anemia se miran todos anemia en general hemoglobina ¿algún tipo de hemoglobina? hemoglobina acérica la común y silvestre ¿no es cierto? ¿por qué no piden hematocrito? ok me dicen que porque se puede alterar de acuerdo a la hemoconcentración ¿no es cierto? no escuché bien pero supongo que esa es la respuesta ok entonces si si estamos de acuerdo en que la hemoglobina es mejor ¿ustedes han visto que piden hematocrito en muchos sitios? es más en el hospital cuando ustedes están con el paciente y no tienen el laboratorio a la mano o el laboratorio se demora en darles la respuesta ¿ustedes qué pueden hacer inmediatamente con el paciente? me sacan una gota de sangre del pulpejo de dedo lo meten en un capilar lo centrifugan o esperan un rato a que se decante ¿y qué cosa obtienen? un hematocrito ¿el hematocrito sirve o no sirve? no es el gol estándar pero es una prueba que nos aproxima al diagnóstico ¿o no? ok entonces nos vamos dando cuenta de los niveles de pruebas diagnósticas que existen en general ok entonces vamos a hablar de los goles estándar esa prueba de oro o ese goles estándar básicamente se utiliza porque en investigación es la que va a servir para evaluar cuál es esta prueba diagnóstica es la mejor ¿pero por qué? porque cumple los criterios de validez diagnóstica con mayor valor digamos ahora vamos a ver cuáles son una persona quiere entrar a la sala nos dejamos entrar si ¿no? permitir a todos ya está ya entró F 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 lo segundo es que en general los goles estándar son difíciles de practicar difíciles de hacer porque son caros porque son peligrosos por muchas razones que hemos discutido hace un rato ¿no? entonces es un problema de los goles estándar son las mejores pero no siempre se pueden practicar y la factibilidad está dada ¿por qué? porque a veces no es ético pues hacerles una prueba que le va a dar mayor riesgo al paciente que en lugar de darme mayor beneficio diagnóstico a mí no son seguras o no son cómodas o son costosas o demoran en practicarse o necesitan mucho personal entonces no siempre se puede hacer esa prueba y entonces pasamos al segundo nivel de pruebas que son las pruebas de oro sustitutas le dicen o unas pruebas que son factibles de realizarse que asumen un riesgo un riesgo determinado de fallar de equivocarnos al hacer el diagnóstico entonces por ejemplo si estamos en el serum en un lugar en donde no tenemos laboratorio porque estamos en un centro de salud puesto de salud el más alejado no hay técnico laboratorio no hay laboratorio ustedes no pueden hacer una prueba de ese paciente para ver anemia o si que necesitan solo su capilar un poquito de plastelina ¿no? algo de paciencia y una bujita y pueden sacar un hematocrito y mejoran su posibilidad diagnóstica de solamente ver se dan cuenta entonces ustedes pasan a una prueba de oro que no era práctica no era fácil de realizar pero bueno llegan a un segundo nivel de prueba en el caso de una entidad más compleja hablábamos hace un rato del infarto agudo de miocardio ustedes ¿hasta dónde le piden exámenes a ese paciente? ¿la angiografía le piden? no le piden la angiografía ¿hasta dónde le piden? hasta las enzimas ¿no? pero la enzimas si es que están ustedes ¿en dónde? ¿la enzimas le piden si están en un centro de salud? ¿en el centro de salud tienen EKG? depende del nivel y depende del centro de salud pero si lo tienen le toman el EKG y con eso diagnostican o no con eso asumen el diagnóstico entonces va a depender en qué situación están y ustedes asumen un riesgo en su decisión pero en base a lo que tienen pues esas son las pruebas intermedias o pruebas de otros sustitutas que van a ir tomando en el tiempo obviamente la ideal va a ser el que tiene por lo menos hasta enzimas pero si no disponen de ellas tienen que llegar con lo mínimo que tienen a la mano entonces el ejemplo que yo les puse es este de aquí ¿no? tiene un infarto le hacen un EKG le toman las enzimas pero ustedes deberían estar haciendo una cateterización mínima una angiografía ¿no? ok y entonces si ya nos dimos cuenta que la mayoría de pruebas que utilizamos no son el gol estándar ¿nos vamos a equivocar o no? ¿tenemos el riesgo de equivocarnos o no? entonces ese es el problema ese es el problema en medicina ¿cuánto riesgo yo asumo para poder equivocarme o cuánto riesgo de acertar voy a asumir? ese es todo el chiste al momento de hablar de pruebas diagnósticas y las condiciones que yo voy a valorar en esa prueba son vamos a ir por partes validez reproductibilidad y seguridad de la prueba ok primero vamos a ordenarnos la validez ¿qué cosa es? es si esa prueba mide lo que dice que está midiendo nada más que eso y para eso tenemos dos valores sensibilidad y especificidad reproductividad ¿qué cosa es? es cuántas veces yo repito la prueba y me da el mismo resultado no me interesa si es válido me interesa que el resultado se repite y en tercer lugar vamos a hablar de seguridad que me viene ok si yo ya tengo un resultado ¿cuál es la probabilidad de que ese resultado sea cierto? ¿si? son tres aspectos que yo voy a evaluar en los test diagnósticos y cada uno tiene una connotación particular si entendemos hasta aquí viendo todos los ejemplos suficiente y nos damos por servidos en la clase porque eso es lo más importante después estos son detalles ok entonces vamos a ir primero por lo que es validez ¿hola? ok ¿cuál es la prueba para identificar personas que tienen la enfermedad o que no tienen la enfermedad? si vemos de todos los enfermos que existen ¿cuántos son identificados por la prueba? ¿qué cosa es eso? sensibilidad o sea la sensibilidad está dada por la posibilidad de que mi prueba identifique entre todos los enfermos a los que realmente están enfermos o sea de todos los enfermos que habían ¿cuántos mi prueba dijo que eran positivos? esa es mi sensibilidad y mi especificidad está dada por el otro lado o sea de todos los sanos ¿cuántos fueron identificados por mi prueba? esos dos valores lo que son son propiedades intrínsecas de la prueba diagnóstica ¿cómo así? si yo hiciera cualquier cambio en el medio y en los pacientes los resultados de sensibilidad y especificidad no varían ¿por qué? porque estos dos valores dependen exclusivamente de mi prueba yo puedo poner pacientes más graves y la sensibilidad no cambia puedo poner pacientes mucho más leves y la sensibilidad y especificidad no cambian o sea la posibilidad de que la prueba mida lo que dice que está midiendo no varía no cambia ni en el caso de los verdaderos enfermos ni en el caso de los verdaderos sanos ¿si? eso lo que hay que tener primero en cuenta cuando hablamos de validez quedando eso claro nosotros podemos darnos cuenta de que este slide que es puro bla 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 no es más que es lo que les acabo de decir yo en este momento ¿si? entonces validez asociado a qué sensibilidad y especificidad primero segundo la validez es una característica intrínseca de la prueba diagnóstica ¿si? tercero no varía con ninguna condición que esté fuera de la prueba diagnóstica es decir no varía ni con los pacientes ni con la prevalencia ni con el medio ambiente solo varía con la prueba en sí entonces ¿cómo podrían ustedes modificar los valores de sensibilidad y especificidad si mejoran su proceso de medición por ejemplo eso no depende del paciente ni del medio eso depende de la prueba en sí si ustedes mejoran sus condiciones sus reactivos ustedes están cambiando las condiciones de la prueba si ustedes dicen yo voy a determinar a ciertos valores de glucosa los pacientes que tienen hiperglicemia si yo le bajo el punto de corte a mi decisión si es hiperglicemia o no yo voy a cambiar mi posibilidad de decir sensibilidad y especificidad porque estoy modificando la prueba ¿si? entonces todo aquello que modifique la prueba va a cambiar sensibilidad y especificidad todo aquello que no modifique la prueba no le hace nada a la validez de la prueba diagnóstica ¿si? eso es lo que tiene que quedar claro fuera de eso no es importante nada más por ahora ¿claro hasta ahí? si ya a ver a ver ahorita vamos a responder la pregunta aunque mencionan en Chancay que no ven las diapositivas no sé si eso lo puede arreglar Beto que está arriba Beto ya se desconectó creo bueno y ahí sí ya no sé cómo arreglarlo ¿sincronizar? no estamos pasando las diapositivas ¿no? no hay nada más para hacer bueno lamentablemente en Chancay no sé cómo arreglarlo vamos a poner una pausa en este momento ¿sincronizar? un segundito ¿sincronizar? 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 Gracias.